Estamos con la psicóloga María Julia Castro que es de Fundación Manantiales y como siempre tienen actividades porque se viene un día bastante importante es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas es el 26 de junio y por supuesto hay actividades de concientización y sensibilización a toda la población bienvenida nuevamente desde el año pasado que no nos vemos exacto, desde el año pasado gracias por haber venido nuevamente gracias por invitarnos y siempre tenernos en cuenta exactamente muchísimas actividades por suerte y comienzan en la capital del país si, mañana precisamente en la esplanada de la intendencia 11.30 horas van a estar la mayoría de los chicos van a estar repartiendo proyectos van a acompañar también los familiares se van a dar testimonios o sea, el público va a poder intercambiar dudas, preguntas con ellos y sobre todo algo que es que es muy emocionante se va a hacer una dinámica terapéutica que ellos la hacen todos los viernes lo hace la parte de comunidad o sea, en el lugar donde están solamente varones donde ellos son varios versos es como un rito, ¿no? con cierta filosofía indígena parece con tambores y donde ellos cantan su tiempo limpio que es para nosotros es muy importante y para ellos también es muy importante porque a veces nosotros no tenemos idea de, bueno cuántos días tenemos o cuántos días llevamos ellos tienen contado día a día el tiempo limpio y tiempo limpio es que no se robaron que no han consumido ningún tipo de drogas entonces es como gritar su identidad tienen que la dinámica porque sí tienen que gritar es como otra vez obtener la identidad y decir este soy yo así que va a estar va a estar interesante y va a estar emocionante también exacto porque para los que no lo ven digo esto el el resto de los que no están en manantiales o sea pacientes o equipo técnico operadores lo ven una vez al año que es la graduación sería interesante que nos acompañaran algún día sí la verdad que nos han invitado muchísimas veces por suerte y la verdad que sí me encantaría estar en esa en esa graduación que se hace cada dos años es no 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 todos los años se hace los primeros días de diciembre los primeros días de diciembre pero está debe estar muy buena sí es muy emocionante muy significativa es decir es como simbólicamente es el cierre de todo un proceso donde bueno este se llegó muchos como que recolectando pedazos de su ser ¿no? de su y bueno y ahí empezar a este a rehabilitar su vida y a recuperar familia trabajo afectos un montón de cosas valores hemos tenido por suerte varios testimonios aquí y siempre estamos con este tema de la drogadicción en el programa tanto con Fundación Manantiales como el resto de las instituciones también el portal amarillo este siempre machacando digo yo porque esto no es el el día de sino es todos los días que tenemos que estar este con la gente y hay mucha gente también que nos llama y nos nos dice bueno pero ¿qué hago? ¿cómo hago? ¿cómo llego a ese lugar? ¿y si no tengo plata? ¿qué pasa? porque claro evidentemente este todo lleva su dinero ¿no? este ¿cómo cómo está trabajando Fundación Manantiales actualmente? actualmente empiezo por aquí por Maldonado hace cinco años que estamos en la estación de Afe sí en el grupo de padres excelente o sea los días jueves que bueno hoy no estoy desde aquí a las 19 horas es un grupo de orientación y de formación para padres es decir están los padres se trabaja con los padres que ya tienen los chicos internados allá y es una terapia grupal pero también es para aquellos padres este que muchas veces llegan a veces me sacan algo de su bolsillo y me dicen mi hijo está consumiendo esto ¿qué es? o le encontré esto a mis hijos o ha cambiado de actitud cambió las amistades ya no este dejó el liceo dejó el trabajo está más agresivo pasa esto no sabemos qué pasa bueno y es gratuito así que sabemos que los jueves estás aquí a las 19 en la extracción de Afe exactamente aquí en Maldonado en Boulevard Artigas en Boulevard Artigas para San Carlos ¿vieron? bueno para la gente que no sabe el edificio amarillo ahí bueno ahí pueden estar entonces a las 19 horas que por lo menos ahí un acercamiento pero está bueno eso de que el padre te diga este cambió las amistades como que tiene un conocimiento más amplio ahora ¿no? como que se está aprendiendo un poquito porque antes capaz que no nos dábamos cuenta hay detalles que no nos dábamos cuenta y lo veíamos todos los días sí sí pero es como que los papás y este el hecho de que bueno esto que tú decías de machacar siempre pero lamentablemente es un tema diario y cada vez el consumo empieza a veces más tempranas digo es caótico ver en Montevideo por ejemplo niños de 8 años consumiendo hasta base no estamos hablando de adolescentes ni de púberes estamos hablando de niños entonces es grave y bueno está es como que y a poquito es un trabajo de hormigas ¿no? los papás las familias empiezan a tomar conciencia y a estar más alerta es decir es lo que yo siempre digo una cosa es preocuparse por el tema y otra cosa es ocuparse preocuparnos como que nos preocupamos todos que horrible esto que horrible lo otro ¿no? pero empezar a ocuparse es como estar más atentos bueno este quizás antes el chico salía a bailar este iba a la casa un amigo y se le daba la llave y no se sabía que hora llegaba pero este ahora hay papás ni como llegaba pero ahora hay papás que este más allá de que confían en sus hijos bueno les abren la puerta o vení con la excusa dame un beso antes de acostarte entonces ya ver el rostro los ojos en qué condiciones llegó es diferente exactamente muchas veces uno anda quizás cerca del liceo departamental por ejemplo porque nos ha pasado a nosotros ir a cubrir alguna actividad en la intendencia vemos grupitos de chiquilines y sentís algunos olores distintos de esas barritas que andan por allí no es denunciar el hecho pero bueno hay que prestar atención ¿no? sí porque no es el humo del cigarro común y corriente vamos a ser claritos no no es eso nosotros decíamos te cuento alguna anécdota de ayer nomás que fuimos a las tres y media de la tarde intendencia de Maldonado a cubrir otra actividad íbamos con el camarógrafo y nos dicen los chiquilines cinco segundos de fama queremos entonces yo le digo ¿estás seguro que querés cinco segundos de fama? porque si yo te llevo a grabar y llevo a decir lo que vos estás haciendo la fama no te va a ir muy bien entonces digo ¿actué bien o actué mal? le digo a Franco porque capaz que me podía haber dicho cualquier cosa ¿estás? pero me salió la madre ¿viste? lo que estaba haciendo loco ¿estás seguro? y el camarógrafo que tiene 24 años me dice ¿vos sabés que tendríamos que dejarlo regalado con los padres? pero situaciones que nos dan las vivimos nosotros acá en Maldonado ¿estás? y que o sea no era cigarro específicamente ¿estás? pero ellos lo tomaban como un juego es que generalmente empieza como un juego el ser aceptado el pertenecer a un grupo porque está bien si entre los hermanos no soy el que me porto mejor no soy el que trae las mejores calificaciones no soy el que gano con las chicas no soy el que en el partido no soy el que hace más goles entonces antes de no ser nada es preferible ser algo aunque sea consumidor de porro pero soy algo es decir es una idea muy crítica donde el adolescente y joven está buscando esa identidad entonces la buscan en todos lados la buscan primero en su familia en papá y mamá y bueno y la traslada al liceo al grupo de la cuadra al grupo de fútbol de estudio de diversión y en ese mismo lugar también ya que estoy me pongo de mala hoy pero bien también me hemos visto poniéndose gotitas en los ojos que hablabas de ojos rojos y yo inepta total pregunté y bueno para que no se le note que consumió si el uso del colirio es pleno intendencia es planada la intendencia maldonado 4 de la tarde no estoy hablando de las 10 de la noche no 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 4 de la tarde bueno eso son y después va a la clase vamos a entender si son una de las pautas que se le da a los padres cuando yo yo siempre le digo a los papás ellos cuando llegan generalmente al grupo no llegan con el agua acá llegan con el agua acá porque el adicto hace el trabajo de Hansel y Gretel va dejando como sus migajas va dejando rastros para que papá y mamá se den cuenta algo muy cercano ayer un chico una primera entrevista ya 28 años y le dice a la mamá consumo desde los 14 primera entrevista la mamá se desayuna en ese momento de que su hijo es consumo desde los 14 muchas veces intenté decírtelo y no sabía cómo entonces se siguió y bueno ¿cómo eran esas formas de querer contar a la mamá qué es lo que te estaba pasando? y se lo dejaba lo paso en el bolsillo a ver si me revisaba las camperas no me preocupaba para llenarme de desodorante para tapar el olor y bueno la mamá no lo veía bueno detallecitos que es importante saber y más cuando tenés hijos adolescentes no necesariamente tenés que ser periodista o comunicadora sino tenés que estar alerta ni psicólogos exactamente tenés que estar alerta no no perseguirlos tampoco no pero es que justamente ahí está la diferencia a los hijos nuestros hijos los tenemos que cuidar no de controlar porque quizás les mandamos el uso del celular es bárbaro pero dónde estás con quién estás no podemos saber estoy con Juancito que Juancito es el niño más prolijo el estudiante más aplicado está bárbaro está con Juancito pero resulta que cuando llega en la madrugada no nos levantamos porque nos da pereza porque a la hora nos tenemos que levantar para ir a trabajar es decir porque es más cómodo quedarse pero capaz que no eran necesarios los 30 mensajes dónde estás y con quién estás pero sí abrir la puerta ahí y ese olor y esa cara dónde estuviste más allá de que el chico evada todo eso y reniegue de todo eso pero nos corresponde a nosotros los padres cuidarlos no controlarlos cuidarlos y cuando ya está en el límite estar atento de cuando él pide ayuda exacto lo fundamental cuando haga ese click y diga hasta acá llegué hasta aquí llegué salvame sí pero lamentablemente en esta enfermedad el adicto pide ayuda cuando ya perdió mucha tiene que perder mucho para tomar conciencia de la enfermedad porque si no el discurso es siempre el mismo yo lo controlo es cada tanto esto no es mío es de un amigo no nada que ver eso fulanito no soy yo no es estás inventando no sos una exagerada sí es lo que contestan evidentemente pero es muy difícil estar en un grupo donde se está consumiendo o alcohol o se está fumando y decir no 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 porque es muy difícil sí pero todos lo pasamos vamos a entendernos nuestra época también sí era lo mismo era lo mismo y bueno es control personalidad no porque voy a tirarme al pozo si vos te tirás sí pero pero está evidentemente tienen la misma fortaleza la misma seguridad que bueno que eso parte desde la familia por eso nuestro trabajo también implica la familia evidente en el caso de Maldonado la actividad de concientización se va a realizar el sábado el día sábado sí en la peatonal van a estar los chicos la mayoría de ellos son chicos que están allá que están en Montevideo es decir están en la etapa ya de reinserción eso quiere decir que ya hace más de un año que están en el tratamiento o sea están preparados para venir para que la gente les pregunte y también para recibir lo negativo ¿no? porque es decir en la calle estamos todos sí está perfecto y les pasa aquí y les pasa al Montevideo la prueba sí la prueba ellos dan el folleto y hay otros que o reciben un insulto o le agarran el papelito y se los tiran pero ellos tienen que saber controlar eso evidente es parte del tratamiento poder controlar el impulso de que antes todo se arreglaba a golpes pero o con otro insulto este que sea que fuese más agresivo bueno ellos tienen que controlar y bueno está evidente y poder separar María Julia por supuesto que te voy a molestar más seguido sí 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 me quedan siempre más y como el programa lo tengo de una hora solamente y tengo otros tres invitados más quiero contar con ellos también pero por supuesto que vamos a estar ahí acompañándolos también el sábado bien y queda al aire la propuesta de la graduación eso también esa también esa es el Montevideo déjame que vaya haciendo los trámites pertinentes en diciembre sofamos gracias saludos a todos por tenernos en cuenta